Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando muy, pero que muy bien. Tenemos nuevas filtraciones de Blowstrike, gente. Sí, Blowstrike parece que es el segundo juego que me están apoyando más ustedes, chicos. Les encantan las noticias de Blowstrike, este maravilloso juego. Que recuerden, está para PC y para Android, gente. Así que, pues bueno, vamos a seguir con las filtraciones noticias. Porque como lo pueden ver, chicos, tenemos aquí un icono de una calabaza y es que Blowstrike. Y sí, gente, va a tener evento de Halloween. Así como lo escucharon, chicos, Blowstrike va a tener evento de Halloween sin ningún problema. Vamos a poder mirar por acá que vamos a reclamar, creo que una skin de la Orion, si no me equivoco. Vamos a mirar esa skin más que nada por acá. Y es que por ese apartado podemos mirar un poquito con más detalles de lo que vendría siendo esta arma. Que como lo pueden ver, chicos, como lo pueden ver, va a estar llegando de manera gratis, gente. Sí, de manera gratis. Ahí como lo pueden ver, tenemos la fecha oficial donde vamos a reclamar esta skin de la Orion. Que podemos mirar que tiene una calabaza. Uh, se ve increíble esta skin de la Orion, muchachos. Podemos mirar con más detalles el fondo. Y sí, gente, esto se va a reclamar el día 17, 17 de octubre, gente. Eso quiere decir que ya faltan como tres días aproximadamente. Creo que el jueves vamos a estar reclamando esto, muchachos. Esas recompensas que están viendo por aquí. Porque no solamente son esas recompensas, no solamente son estos camuflajes que ustedes están viendo por aquí. Sino que nos vamos a estar llevando esta skin que están viendo ustedes por aquí, muchachos. Así que sí, el tío Bloodstray va a tener evento de Halloween, muchachos. Sí, evento de Halloween súper informativo. Y es que no tan solo eso, muchachos. Porque vamos a tener algo súper increíble. Y es que chicos, por acá les voy a estar dejando algunas cositas. Porque es que esto está llegando. Y es que les está llegando una carta. Una carta donde el tío Bloodstray nos está avisando de todo lo que va a estar llegando en estos próximos días. Al momento de que nosotros abrimos esa carta. Pues sí, vamos a tener algo muy interesante. Y es que va a estar llegando un nuevo modo muy divertido. Que lo más seguro, eso es lo que esté replicando un nuevo mapa. Sí, gente, un nuevo mapa. Y es que por acá les voy a estar mostrando esta pequeña filtración que están viendo por aquí. Un mapa de Halloween, muchachos. Que lo más seguro es que esto esté llegando en el modo 4 contra 4. Para aquellas personas que les gusta el modo 4 contra 4. Pues bueno, va a estar llegando un nuevo mapa. Pues ahí podemos mirar más que nada que sí. Va a estar llegando con el tema de Halloween. Y todo lo que les gusta a ustedes, muchachos. Este mapita va a estar de forma oficial. Así que ahí lo podemos mirar más que nada, chicos. Luego vamos a tener por acá más cositas. Que aquí el tío Bloodstray nos está redactando en esta pequeña cartita. Que va a estar llegando en el evento de Halloween. Luego vamos a tener un nuevo gesto que está viendo por acá. Escoa voladora, cabeza de striker y muchísimas cosas más. ¿A qué se debe esto? Pues por acá les voy a estar dejando esta pequeña imagen. Podemos mirar más que nada por acá. Esta imagen que se ha filtrado más que nada, muchachos. Podemos mirar una skin de calabaza junto con una os, obviamente. Lo cual nos está diciendo Bloodstray. Que sí va a estar llegando una nueva skin. O va a estar llegando una cabeza de calabaza. Que nosotros vamos a portar completamente gratis. Luego tenemos una skin de la os. Que lo más seguro va a estar llegando de forma oficial. No sabemos si gratis, muchachos. Y arriba podemos mirar lo que les había dicho. El gesto de escoba voladora. Podemos mirar por acá una pequeña, pues una bruja. Obviamente arriba de una escoba, muchachos. Entonces puede ser un pequeño gesto. Por acá podemos mirar una skin oculta. Que vamos a mirar si lo va a estar regalando en el evento de Halloween. Ahí podemos mirar todo esto, muchachos. De lo del tío Bloodstray. Que se mira totalmente increíble. Algunas de estas cosas que ya fueron filtradas. Así que chicos, sí. En Bloodstray vamos a tener eventito de Halloween de forma oficial. Vamos a tener muchísimas cosas interesantes de forma oficial en Bloodstray. Así que chicos, denle una oportunidad a este juego. Sinceramente está muy, pero que muy bueno. Recuerda, está para PC. Está para Android, muchachos. No consume demasiados recursos. Se podría decir que es un Super Warzone Super Light. Pero está muy, muy, muy bueno, gente. Y bueno, finalizamos más que nada, chicos. Porque llegó una nueva oferta. Llegó esta nueva skin de la MP5. En solamente casi 300 de oro, 299 de oro. Podemos mirar por acá este skin de la MP5. Que se mira pues totalmente increíble, ¿no? Se mira totalmente increíble esta skin de la MP5. Está de forma oficial. Lo podemos conseguir con 299 de orito, gente. Así que está chula, chula esta nueva skin de la MP5. Así que nada, chicos. Hemos llegado al final de este video. Recuerden que si quieren más videitos de Bluestra. Y no olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Y chicos, nos vemos hasta el próximo video.